¿Qué tal, Freddy? Buenos días. Buen día. Bueno, se debate ahora en 15 días. Sí, el martes 30 de julio, a 16.30 horas, en el Centro de Exposición y Ventas. Está convocada esta audiencia pública, donde obviamente están invitados todos los ciudadanos de los tres San Carlos. Vamos a estar presentes todos los concejales, el intendente municipal. También están invitados los dos presidentes comunales de San Carlos Sur y de San Carlos Norte. Se ha invitado también a la gente del Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales, que es con quien nos habíamos reunido en su momento en Santa Fe, y que ya se estuvieron comunicando incluso con nosotros y demás para ir coordinando. Y también hemos invitado a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y a Vialidad, a la Dirección Provincial de Vialidad, para que si quieren también enviar funcionarios, bueno, para que todos puedan dar su opinión, puedan explicar legalmente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son los pasos a seguir. Y obviamente también a todos los sancarlinos, para que todos podamos dar nuestra opinión a favor, en contra, escuchar qué es lo que se va a hacer, la propuesta de retirar árboles, de reforestar con nuevos árboles más lejos de la ruta y demás. Bueno, para que, como te decía recién, todos los sancarlinos puedan dar su opinión a favor, en contra, fundamentarlo. Obviamente que para eso, quienes van a poder exponer, necesitan inscribirse por una cuestión de orden en el registro de expositores. El registro de expositores está abierto en la Municipalidad de San Carlos Centro, en la Comuna de San Carlos Sur, en la Comuna de San Carlos Norte, es decir, que cualquier persona que quiera el martes 30 de julio ir y exponer su opinión, se tiene que inscribir en este registro, y quienes no lo hayan hecho en las tres sedes, digamos, comunales y municipal, lo pueden hacer incluso ese mismo día, en el Centro de Exposición y Venta va a estar abierto el registro, va a estar abierta la planilla, para que también se puedan anotar y hablar. ¿A qué hora comienza todo? A las 16.30 es la hora en la que está citada el inicio de la audiencia, y no tenemos horario tope, eso dependerá también de la opinión y de la cantidad de gente que esté presente. ¿Todo se define ahí? Y en principio, si bien la audiencia, por cómo es el mecanismo de la audiencia pública por ordenanza, la ordenanza 6.36 en la ciudad, las audiencias públicas no son vinculantes, no son obligatorias, así lo marca la ordenanza, esta va a ser la primera vez que se utilice la herramienta en la ciudad, pero, bueno, obviamente va a determinar un poco cuál es la opinión de la ciudadanía, y te reitero, lo importante de esta audiencia es que la gente pueda dar su opinión, y que también pueda escuchar los fundamentos de las autoridades provinciales, de qué leyes marcan, si se puede sacar, no se puede sacar y demás, y, bueno, yo creo que un poco de ahí se va a definir todo. Muy bien. Bueno, es un buen momento para que la gente hable, ¿no? No se guarde nada. Exactamente. Quienes a favor de quienes estén con. Exactamente. Creo que este es un tema muy sensible, donde, bueno, hay muchas opiniones, todas son respetables. ¿Ustedes, los concejales, todos están a favor de que se quiten los árboles? Y yo no puedo hablar por la opinión de todos. En mi caso, y nosotros como bloque, estamos a favor en la medida en que se reforeste y que se tomen otras medidas. Nosotros hemos ingresado proyectos al consejo, por ejemplo, para que se pueda, para analizar la posibilidad de radarizar el ingreso y egreso, digamos, a la ciudad en esa zona, para controlar la velocidad. Hemos pedido también que se hagan muchos más controles de tránsito, que se intensifiquen los fines de semana los controles de alcoholemia. Hay otros concejales que han ingresado proyectos, por ejemplo, para poner reductores de velocidad entre el cementerio y el ingreso a la ciudad. Es decir, creemos que no alcanza solamente con extraer los árboles, que hay que hacer muchas cosas más, y que uno, una de las cosas que hay que hacer, es esa extracción, una extracción ordenada, gradual, y con la reforestación inmediata de otros árboles, más a la vera de la alambrada.